Historia de Tobías y Sara Es una historia de la Sagrada Escritura muy bella, que nos ayuda a entender que Dios teje los acontecimientos de la vida, que nos ayuda a comprender de que nunca estamos solos, de que Dios siempre está con nosotros, que Él nunca nos abandona. El sufrimiento de estos dos jóvenes, de Tobías y de Sara, es escuchado por Dios, y por eso Él envía al santo arcángel Rafael para ayudarle en sus dificultades. En primer lugar, Tobías lleva un tiempo peregrinando, buscando alguna cura para la ceguera de su padre Tobí. Estaba buscando también ayuda entre sus familiares, porque ellos estaban en una situación económica muy difícil. Por eso no pudo quedarse en su pueblo, y tuvo que salir a buscar ayuda. Mientras su padre ciego y su madre trataba de conseguir el pan de cada día, sufrían mucho, y entonces Tobí, el padre de Tobías, hizo esta oración a Dios. Señor, Tú eres justo, y todas Tus obras son justas. Tus caminos son misericordia y verdad. Tú eres el juez del mundo. Ahora, Señor, acuérdate de mí y mírame. No me castigue por mis pecados y mis faltas, ni por los que cometieron mis padres contra Ti. Debido a que ellos no obedecieron Tus mandamientos, Tú nos condenaste al pillaje, al destierro y a la muerte. Somos el blanco de los insultos, de todos los paganos entre los que nos han dispersado. Justa es Tu sentencia cuando me tratas según mis pecados y según los pecados de mis padres, porque no obedecimos Tus mandamientos y no nos portamos correctamente ante Ti. Ahora, trátame como quieras. Toma mi vida. Me gustaría que me sacaras de este mundo y me volvieras al polvo. Porque para mí la muerte vale más que la vida. He soportado insultos sin motivo y estoy sumido en una profunda tristeza. Líbrame, pues, Señor, de esta prueba. Déjame partir para la morada eterna. No apartes de mí Tu mirada, Señor. Es mejor para mí morir que seguir viviendo con un mal incurable. Mientras tanto, en otro lugar, muy lejos de allí, se encontraba una mujer, Sara. También tuvo que hacer su oración a Dios. Le suplicaba ayuda porque ella había tenido ya siete maridos. Pero había un demonio que mataba a sus prometidos antes de poder compartir juntos la misma noche de bodas. Entonces, todo mundo decía que era maldita, que ella, por donde iba, llevaba solamente ruina, calamidad y desastres. Las familias de aquellos hombres sufrieron bastante. Al principio pensaban que era pura casualidad, pero luego entonces se dieron cuenta que tenía una maldición y que la perseguían, la maltrataban. Y ella misma pensó hasta en quitarse la vida por la persecución de la familia de sus esposos. Ella se entristeció mucho ese día, se puso a llorar y se dirigió a la pieza de su padre con la intención de ahorcarse. Pero Ruegor reflexionó y se dijo a sí misma, seguramente criticarán a mi padre, diciéndole, no tenías más que una hija regalona y se ahorcó de pena. No, no quiero enlutar de ese modo los últimos días de mi padre. En vez de ahorcarme, debiera suplicarle al Señor que me haga morir antes que vivir, siendo insultada a cada momento. Inmediatamente extendió los brazos hacia la ventana y se puso a orar de esta manera. Tú eres bendito, Dios, lleno de misericordia. Que tu nombre sea bendito por los siglos y que todas tus obras te bendigan eternamente. Mira cómo levanto mi rostro y dirijo mis ojos hacia ti. Manda que deje esta tierra para que no sea más insultada. Señor, Tú lo sabes, yo soy pura y ningún hombre me ha tocado. No he deshonrado mi nombre ni el de mi padre en esta tierra de exilio. Soy la hija única de mi padre. No tiene hijos que lo hereden ni tampoco un hermano cerca de él o algún pariente para quien yo pudiera guardarme. ¿Para qué seguir viviendo cuando ya he perdido siete maridos? Si no quieren mandarme la muerte, mírame con piedad para que no vuelvan a insultarme. Las oraciones de Tobías y de Sara llegaron al mismo tiempo al Dios de la gloria y Rafael fue invitado para sanar a los dos. Debía quitar las manchas blancas de los ojos de Tobit, el padre de Tobías, para que viera con sus ojos la luz de Dios. y debía lograr que Sara, hija de Raguel, se casara con Tobías, hijo de Tobit, y se viera libre de Asmodeo, el malvado demonio. Conviene precisamente que antes que a cualquier otro pretendiente ella correspondía por derecho a Tobías. En ese preciso momento, Tobit dejaba el patio para entrar en la casa y Sara, hija de Raguel, bajaba de su pieza. Esta lectura nos muestra el desespero de la humanidad de hoy en día. Cuántas situaciones también a nosotros nos llevan a desearnos la muerte, la soledad de Tobías, la pobreza de su familia y también las persecuciones que tuvo que enfrentar Sara cuando todo mundo la criticaba y la declaraba maldita. El sufrimiento de la humanidad es lo que hoy el Señor quiere tomar en sus manos. Viene hoy a nuestro encuentro para preguntarnos también a nosotros cuál es hoy nuestra plegaria desesperada. ¿Cuáles son aquellas cosas que ahora estamos enfrentando y que nos están robando la esperanza, la paz? Pueden ser tantas cosas también como el Señor escucha a estos dos jóvenes, a Sara y a Tobí, también hoy nos escucha a cada uno de nosotros. Pero miremos que estos dos jóvenes llevaban el buen camino y por eso fueron escuchados. Tanto Tobías como Sara estaban haciendo lo posible por honrar a Dios con su propia vida. Nosotros debemos hacer lo mismo para alcanzar misericordia, porque el buen comportamiento, la obediencia y los mandamientos del Señor nos mantienen en la unidad del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a dar pasos a la unidad, hacia la verdad, la felicidad que es Jesucristo. La palabra nos dice que esta mujer tuvo siete maridos y finalmente con ninguno pudo quedar, sino al final quedó con Tobías. ¡Gracias!